con la familia su hermano félix aquí no le saluda y le bendice welcome again to dame luz contento contento con todo lo que está pasando les invito porque ya somos 77 mil 400 personas en este canal ya casi llegamos a los 100.000 si no te has suscrito humano suscríbete suscríbete para que sigas disfrutando de todo el contenido que tenemos aquí en dame luz este el vídeo de hoy es un vídeo que que debería no ser necesario hacer pero hay que hacerlo puede un cristiano hacerse perforaciones en el rostro en el cuerpo etcétera etcétera el tema de hoy obviamente es por la razón de que mi pastora señores sea mi pastora la pastora mía mi pastora de jóvenes la que yo amo la única que tiene derecho a echarme boche la única mujer después de mi mamá la única que me puede echar mi boche en mi pastora mi pastora magi en base a algo que sucedió en la plataforma de skylink se hizo un pírcil en la nariz y eso se hizo un contenido de eso y eso se subió a las redes sociales y a causa de esos señores me han llegado muchísimos mensajes diciéndome que eso no debió pasar que eso estuvo mal que si felio hubiera estado ahí etcétera etcétera yo voy a decirle algunas cosas a ustedes desde aquí ahora y posteriormente voy a estar explicando otras cosas ya en cabina en skylink frente a frente a la pastora magi y frente al perverso y corrupto de gema voy a estar desatando algunas cosas pero antes de quiero aprovechar este tema para hacer esta reflexión y que pensemos escuche no se vaya del vídeo no se vaya del vídeo necesito que usted piense por unos minutos por unos minutos yo necesito que usted piense algunas cosas y yo le voy a hacer alguna pregunta a ustedes y ustedes me la responden dentro de su conciencia dentro de ustedes mismos respondan las siguientes preguntas tú no eres como le llaman rabacucu tú no eres extremista tú no eres rt tú no eres extremadamente conservador tú eres cristiano amas a dios sirves al señor y tú eres de lo que dice que no es pecado que una mujer se ponga aretes en sus orejas se perfore sus orejas verdad porque para ti es pecado que una mujer se ponga una perforación en la nariz o vamos a decir en una heja o en otras partes o en el labio vamos a ser más más drástico porque a mí me hace mucho ruido eso también así como ustedes le hace ruido a mí me hace ruido también pero yo tengo que ser realista y yo no puedo hablar disparate en el labio en la nariz en la oreja aquí en la parte de arriba de la oreja o sea porque aquí no es pecado verdad aquí no es pecado aquí no es pecado pero si me lo hago aquí si estoy pecando si me lo hago aquí si estoy pecando si me lo hago aquí si es pecado si me lo hago aquí si es pecado si me lo hago aquí si es pecado porque ¿Por qué? Respóndame esa pregunta a usted. ¿Me entiende? En la Biblia no podemos encontrar un versículo objetivo que nos diga, o de forma clara que diga, eso es pecado, asesiar este es pecado, eso no, usted no lo va a encontrar. Usted puede encontrar versículos que en base a una interpretación, una muy mala interpretación del texto, usted puede decir, ah no, porque es que la Biblia dice esto, aquello, lo otro, ¿me entiende? Pero en la Biblia usted no va a encontrar un texto que diga, o sea, usted no va a encontrar a Dios reprendiendo gente porque tienen unas perforaciones en el cuerpo, eso usted no lo va a encontrar. Vamos a irnos al plano ético entonces, éticamente, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve que un cristiano tenga perforaciones en su cuerpo, en la cara y todo eso? Y eso responde, ¿verdad? A una cultura que los cristianos no nos identificamos con ella y estamos 100% de acuerdo con eso. Los cristianos no nos identificamos con esa forma de comportamiento de hacerse piercings, tatuajes y ese tipo de cosas. Nosotros no nos identificamos con eso en sentido general, ¿me entiendes? Ahora bien, si para mí es pecado aquí, para mí es pecado aquí, pero no es pecado aquí, simple y llanamente lo que yo estoy viendo en sí, yo estoy determinando lo que es pecado o no en base a una percepción cultural. Porque culturalmente yo entiendo que aquí no es pecado, pero aquí sí. No sé si usted me entiende, porque al final del día es lo mismo, es una perforación, es básicamente lo mismo. Es una perforación. Entonces, si para mí es pecado, aquí tiene que ser pecado en cualquier parte, porque la lógica es la misma, es una perforación. Si no es así, si es el área lo que define si es pecado o no es pecado, entonces ya yo estoy limitando lo que es pecado o limitando lo que a Dios le agrada o no le agrada. Yo estoy decidiendo lo que a Dios le agrada o no le agrada, ¿me entiendes? Por una percepción cultural. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo le voy a dejar un versículo para que lo meditemos en base a eso mismo. Ezequiel, capítulo 16. Para que entendamos, yo no lo voy a responder ahora este versículo, ni lo voy a interpretar ahora este versículo, lo voy a interpretar en Skyling. Pero quiero que usted lo piense y lo medite. Medite este versículo, Ezequiel, capítulo 16, verso 11, mire. Oiga lo que dice aquí. Esto es Dios hablando a través del profeta, hablando con el pueblo. Le dice, te atavíe con adornos, le dice Dios al pueblo. Te atavíe con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, dice Dios. Puse collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, dice aquí. Y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Ezequiel, 16, 11. Búsquelo usted mismo en su Biblia para que se dé cuenta. Analícelo y dígame y determine que usted entiende. Porque al final del día, yo no puedo limitar la voluntad de Dios a aspectos culturales. ¿Me entiende? Lamentablemente, eso ni siquiera debió de ser un contenido de Skyling. ¿Por qué? Porque eso no debería ser tan... Eso no debería ser tan escandaloso. Mi patora no deja de ser mi patora porque tengo un arete ahí. Ella no deja de ser de Dios porque tengo un arete en la nariz. Ella no deja de tener la sabiduría que tiene. ¿Por qué tengo un arete en la nariz? Para mí es irrelevante el que ella tenga un arete en la nariz y yo no lo tenga. Para mí ella no es menos cristiana porque tengo un arete en la nariz. Para mí no es menos cristiana un cristiano que decide hacerse un tatuaje. Aunque yo no me lo haga. Aunque yo no me lo haga. ¿Me entiende? Pero para mí una persona que haga eso no es menos creyente que otra. Eso es absurdo y ridículo. Eso no tiene sentido alguno. Yo no puedo medir la vida espiritual de mi patora porque se hizo un arete en la nariz. Yo no puedo decir, ya no es mi patora porque se hizo un arete en la nariz. No, no, no. Eso es irrelevante en cuanto a la vida espiritual. Y lo dice también la escritura en Colosenses capítulo 2 o capítulo 3. Que esas abstenencias que mucha gente usa ciertamente tienen cierta sabiduría ante los ojos de los hombres. Pero no tienen, no tienen efecto ninguno en contra de los apetitos de la carne. ¿Me entiende? Eso no determina la vida espiritual de mi pastora. El que ella tenga un arete en la nariz o no lo tenga. Es una percepción cultural. Lo que a ti, ese celo que tú sientes. Que tú dices, oh, ay, 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 están dañando el evangelio. Están dañando la iglesia. Están dañando, qué sé yo qué. Ese celo que tienes es tu ego, no es Dios. Eso es más el diablo que Dios. Porque ese es tu ego. Es la forma en la que tú entiendes a Dios. Es la construcción psicológica que tú tienes sobre Dios en tu mente. Que tú entiendes que eso es ofensivo o a Dios le molesta. Dios no está pendiente de esa cuestión. Dios no está pendiente de esa cuestión. Dios no está pendiente de esa cuestión. Pero en tu mente tú entiendes que le están haciendo un daño al evangelio. La palabra más ignorante del mundo es esa. Solamente una gente que no estudia la Biblia, solamente una gente que no sabe lo que es el evangelio, dice que hay gente que le hace daño al evangelio. Eso es mentira. Eso es la mentira más grande. Porque si el imperio romano no pudo destruir el evangelio. Si los pensadores del renacimiento no pudieron destruir el evangelio. Si las irresponsabilidades de la iglesia católica no pudieron destruir el evangelio. Lo va a destruir una patora, que se haga un pincel en la nariz. Va a dañar el evangelio, va a dañar la iglesia. Porque se hizo un pincel en la nariz. El evangelio no es una religión como lo han hecho los evangélicos. Eso es lo que han hecho los evangélicos. Los evangélicos han convertido el evangelio en una religión. En una religión. Y ahí está el detalle. Ese es el problema y por eso estamos como estamos, familia. Entonces reflexionemos sobre esto. Esto es Dame luz, señores. Suscríbanse a este canal. Manténgase activo a esta plataforma. Manténgase activo a todo el contenido que estamos haciendo constantemente. Dios le bendiga.